Saca la pelota a Rochette, la mete larga, Rochette, largo pelotazo de Rochette, golpe de cabeza de Giovanni, Giovanni al medio, saca Facundo, Piri, Piri va a tocar, ahora para que la tenga en el fondo y para que salga con ella Camilo Cándido, va llevando la pelota, Cándido, Cándido pone para Cantera y este para Adelessandro, Adelessandro de primera para la borda, la borda que la tiene, cae la borda, viene para Cantera, la tiene Cantera, Cantera va dominando, entrega la pelota, ahora al medio para Cantera, Cantera con la borda, la borda domina por derecha, va a llevar la borda, centro de la borda, buscando a Ocampo, Campo la baja, domina Ocampo, escapa Ocampo, escapó, Pizzolario Ocampo, Ocampo, gol, 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 golpe de la ciudad, nacional Ocampo, que no la había tocado, que no había aparecido en todo el partido, que decíamos que no era el Ocampo de antes de venir de Brasil, sin embargo le quedó una pelota a Ocampo, Ocampo lo paseó ahí a Juan Acosta, alguien dijo marcarlo parado y no hizo caso, lo dejó pasar y pasó y define notablemente Brian Ocampo y mandó la pelota al fondo de la red para desatar la locura de los pocos hinchas que están acá de Nacional en el parque central, gana el bolso, gana Nacional como en 1929 la última vez que habían jugado con gol del Manco Castro, 1-0, gana Nacional Ocampo, Nacional 1, Peñarol 0, Brian Ocampo, 26 minutos del segundo tiempo Fútbol Centenario Y apareció el Ocampo que se ganó el puesto en la convocatoria de la selección, apareció el Ocampo que Nacional fue a buscar en la madrugada a Brasil apareció el Salvador de Nacional, apareció el Ocampo que todos queremos ver, el Ocampo decisivo, ese equilibrante, el diferente en el 1-1 se lo regaló a Juan Acosta, muy mal marcado por Acosta, ni cansado de Mono Pereira, le ganaba esa pelota el futbolista Balero Campo pero se la ganó notable a Juan Acosta, encaró, le pegó un puntín por entre las piernas mismo de Kevin Dawson y pasó a ganar Nacional en un partido que lo estaba dominando bien Es justo decirlo también, el gran cambio de frente de la borda, que se lo deja en el pie y por segunda vez en el partido, en escasos minutos, le gana la espalda y le gana la raya como se dice a Juan Acosta, Brian Ocampo y después, cuando salía Dawson, la toca por entre las piernas con tal vez un poquito de fortuna pero justifica una gran jugada de Brian Ocampo que pone el primero del partido aquí en el Parque Central Y acá va Nacional, enganchó, lo tiene Cándido ¡Gol Cándido, gol Cándido, gol de Nacional! Camilo Cándido, los goles estaban en Brasil Los goles del Clásico estaban en Brasilia Primero Campo, ahora Camilo Cándido que robó la pelota se metió adentro del área y define notablemente como si fuera Bergesio como si fuera el 9 de Nacional Camilo Cándido, los goles estaban en Brasil para el bolso parece liquidar la historia 39, Camilo Cándido Nacional 2 Peñarol 0 ¡Fútbol Centenario! Fallo de la defensa de Peñarol y la agarró Camilo Cándido ahí recortó el Fainá salió Cajelmá y lo dejó pintado también y por supuesto definió como si supiera como si fuera centro delantero gran gol de Nacional en un momento clave de este segundo tiempo ¿Quiere que le diga? Dirigencia de Nacional 1 la dirigencia de Peñarol 0 los goles estaban en Brasil Y marca la diferencia los dos futbolistas de la selección por algo estaba en la selección uruguaya el primero del campo el de ahora el de Cándido también hay que decirlo graves errores en los dos partidos en los dos goles de la saga Peñarol el primero marca muy mal a Costa y en este marca mal primero Cajelmacher y después Paco Rodríguez que le erra a la pelota por ahora el partido está 2 a 0 Nacional empieza a liquidar el clásico del Gran Parque Central Acaba Peñarol pelota al medio le quedó a Costa ¡Tiró! y el remate se pierde afuera de Facu Torres y saque de meta para Nacional Martín y bueno, intentó Peñarol buscar el descuento un pelotazo largo bien pivoteado por Nahuelpan le quedó a Juan Acosta y después tocó con Facu Torres le pegó de zurda un tanto elevado pero se arrimó Peñarol que sinceramente pos-gol de Ocampo murió en el partido bueno, ahí va D'Alessandro que conversa con Trindade aparentemente en buenos términos algo con Gargano también Bergesio con Carlos Rodríguez repito, Carlos Rodríguez bastante ofuscado pero creo que también es por el bajo rendimiento que tuvo y que fue también partícipe en el gol de Camilo Candio y como decía Pablo el presidente de Nacional va a ser recordado porque la verdad que hizo una movida bárbara y los dos jugadores bueno, Rochette sacó una del ángulo y los dos jugadores hicieron goles Ocampo que no había aparecido y Cándido Nacional en su historia tiene varias victorias clásicas importantes dirigencialmente hablando algunas pueden ser cuestionables o hasta rozándolo poco moral y ético pero que para el nivel de su club y para el beneficio de su club nadie lo puede negar va a haber lateral que va a tomar la borda para el conjunto Tricolor se va a quedar con la victoria Nacional como hace 92 años aquí el último clásico se había jugado en 1929 con victoria 1 a 0 del Tricolor con gol del Manco Castro Nacional no quería perder en la vuelta al parque central estaba insisto ese morbo había pasado lo mismo en el campeón del siglo Peñarol empató el primero ganó el segundo no perdió en la primera y en la segunda llegada de Nacional al campeón del siglo y pasa lo mismo en la vuelta de Peñarol Nacional le termina ganando aquí Martín en el parque central Claro, Nacional según el partido de Alexander un jugador muy inteligente entró y desde que entró ha manejado el partido y Nacional hizo lo que vino a buscar el parque central que era no perderlo por lo menos y si podía ganarlo mejor lo está ganando para la alegría de toda su gente y es un punto importante a nivel de la tabla de posiciones porque esto Peñarol lo deja muy relegado a nivel de apertura acá se viene Nacional se va terminando el partido va a sacar la pelota en el fondo Torres Torres marca Piri Piri para Adelessandro lo van a atender a Adelessandro Gargano pita al árbitro no, cobró una mano de Adelessandro tiro libre que va a tomar Peñarol el 48 y medio se va a terminar el partido va a ganar Nacional en el parque central en el parque central los goles contra 0 Ocampo Ocampo a los 26 y a los 39 cambio de los goles estaban en Brasilia es jugadores que no jugaron nunca en la selección pero que estaban en el plantel de la Copa América quedó afuera con Colombia ayer por penales viajaron raudamente y convirtieron saca la pelota Dawson va a pitar Tejera en cualquier momento vino para Nahuel Pan cae Nahuel Pan golpe de cabeza va a hacer de Almeida golpe de cabeza de Almeida saca Nacional la va a sacar otra vez Almeida vino al medio pelea Bergesio con Gargano le va a quedar a Gargano va a tocar Gargano vino la pelota para Giovanni González y esta entrega por izquierda ahora con Nahuel Pan Nahuel Pan dejó el medio para Trindade pegó en el caño pegó en el caño le queda Acosta busca el descuento Peñarol centro al área la pelota otro cabezazo vino para Nahuel Pan Rocheta atento se salvó Nacional tuvo descuento Peñarol terminó el partido ha pintado Gustavo Tejera ha terminado el clásico aquí en el campeón del siglo en el campeón en el parque central estaba mirando a D'Alessandro que fue a hablar para que justamente no, es Almeida que fue a hablar con los jugadores de Peñarol se ha terminado el clásico en el parque central fuegos artificiales atrás del arco de la Héctor Escarone Nacional que hoy no podía perder en su vuelta al parque central y ganó dos goles contra cero algo D'Alessandro está hablando con un jugador de Peñarol con Facundo Torres ahí algo le dice Facundo Torres a D'Alessandro algunos que van a saludar Corujo saluda a todos los jugadores de Peñarol va también Marichal va también La Borda termina en buenos términos todo D'Alessandro que va a saludar a algunos de sus compañeros ha ganado Nacional el clásico en el parque central dos goles contra cero con goles de Ocampo y Camilo Cándido en el parque central en el parque central Gracias.